Primero, abre tu impresora tirando de los dos liberadores de tapa a ambos lados de la máquina. Abre los brazos de suministro y coloca el rollo de etiquetas entre los soportes con el extremo del suministro subiendo y pasando sobre el rollo, como se muestra. Toma el extremo del suministro y tira de él hacia el frente de la máquina. Al pasarlo por el cortador, puede ser útil dejar un poco de lengüeta. Esto asegura que se alimente correctamente en tu primera impresión. A continuación, usa las guías de suministro para asegurar tu suministro. Asegúrate que no estén demasiado ajustadas. Una vez que el suministro de etiquetas esté asegurado, cierra la tapa. Ahora estás listo para comenzar.